6 de la mañana, 14 minutos, tenemos información al instante, se trata de la captura de un presunto cabecilla de una mara. Aquí tenemos ya los datos que da la Policía Nacional Civil, este hombre es de origen salvadoreño. Se trata de este hombre salvadoreño, jefe de sicarios, escuche bien, es un jefe de sicarios de la Mara 18, de nombre Ángel Vladimir Linares Duarte, o también el otro nombre que utiliza en sus identificaciones, Carlos Alberto Linares Martínez, alias El Canche, de 29 años de edad. Esta captura se da a través de una denuncia de ciudadanos, ellos han sido víctimas de la extorsión. Según la investigación de la Policía Nacional Civil, este hombre es el encargado de coordinar y ejecutar el cobro de la extorsión, uno en negocios, en transportes, además el asesinato en el sector. Los datos que dan a conocer los investigadores de la División Nacional contra el Desarrollo Criminal de las Pandillas DIPANDA, se da a conocer que realizaron este registro domiciliar en la colonia San Juan de Dios, zona 6, donde capturaron a este líder de la Mara 18. Se le localizó una pistola calibre 9 milímetros con el registro borrado, tres tolvas y además 80 municiones, todo un arsenal que tenía este hombre. Además, dos teléfonos celulares en los cuales se cree que era la manera en la cual cobraba las extorsiones. Otro punto que cabe mencionar en esta captura es que al momento de su aprehensión, este hombre intentó evadir a los investigadores, sabe usted, apuntándoles con un arma de fuego, con el arma está en mano, pero gracias a la rápida acción de los agentes, no logró su propósito, fue neutralizado y puesto a disposición. Así que el canche ya está ahora en manos de la justicia.